De las calles donde vengo, las calles son muy lluviosas Todos quieren ser tu amigo cuando los billetes sobran Pero cuando andas abajo ni las moretas estorban Yo sentado y relajado con mi clica me la rolo De un bajo estoy fumando y sé que nunca ando solo Hay algunos que me quieren ver pa' abajo pues ni modo Agradecido con mis padres pues ellos me dieron todo Aunque tenga buena escuela sigo fumando de todo Los consejos que me dieron siempre están en mi mente Positivo nunca ardido así me enseñó mi jefe Con la gente que más quiero las cuento con una mano Los que están aquí a mi lado es porque se lo han ganado Yo no tengo amigos tengo hermanos siempre andan con todo No se rajan cero excusas pues nosotros somos locos En las calles fui creado y lo hice a mi modo Todos me ven como malo porque ando en este rollo ¿Qué le hago cuando tengo personales que me buscan pa' tumbarme? No me busquen porque encuentran a un malo Yo no juego soy directo de negocios y honrado No jueguen con el malo No jueguen con el malo